En conferencia de prensa a la dirigente estatal del movimiento de regeneración nacional, Morena, que encabeza Claudia Garza del Toro, se mostraron muy satisfechos de los resultados obtenidos en las elecciones realizadas el pasado domingo, en donde extraoficialmente lograron su registro a nivel nacional y tan solo en Coahuila el porcentaje de votación fue de 5.0%, el mínimo requerido es del 3%. La votación obtenida es producto del trabajo territorial y de campo que hizo Morena, con el objetivo expreso de construir ciudadanía y de promover la concientización. A diferencia de los otros partidos que, como lo constatamos durante el proceso electoral, restringen su quehacer a las prácticas clientelistas, a la compra y coacción del voto, o bien a la manipulación de voluntades para fines politiqueros. Morena se posiciona como la primera fuerza de izquierda en nuestra entidad, la cuarta en términos de los votos conseguidos, con el porcentaje de votación más alto para nuestro partido en los estados del noreste del país. Asimismo, la dirigente estatal de Morena agradeció a los medios de comunicación el apoyo que dieron a la difusión de las campañas políticas de sus candidatos, reconociendo que ello fue fundamental para el Ruinfo que lograron en las elecciones del pasado domingo. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.